Siempre han impulsado el progreso y la evolución de la humanidad. Ahora, con la posibilidad de interactuar y aprender de otras formas de vida, podemos expandir nuestros alcances, ampliar nuestro conocimiento. En mi interés como astrónomo, identificar un objeto volador con el telescopio Hawái en octubre 17, hace seis años, este objeto fue el primero en ser reportado en venir de afuera del sistema solar. Ahora, hay tres asuntos que llaman nuestra atención. Primero, pilotos que han sido testigos. Necesitamos nuestra experiencia y pilotos como yo y otros hemos compartido experiencias acerca de esta investigación, pero los pilotos tienen miedo de compartir su historia. O ante la oportunidad de aceptar que ha habido contacto con otros seres no humanos, que fueron dibujados y señalados en el pasado en diversas culturas a través del mundo como Perú, Egipto y México, y que hoy podemos aceptar su existencia entre y con nosotros. Aquí lo más importante es que estamos ante una evidencia física. Años después me dio Dios la oportunidad de encontrar estas evidencias físicas, y repito, son físicas, ahí están, para quien las quiera investigar. Y si quieres poner nuevamente, por favor, para aquellos que nos estén escuchando, en cualquier lugar del mundo, que quieran acceder al lugar donde se encuentra todo el ADN, que tomó más de un año poderlo tener, ahí lo van a encontrar, cualquier científico que quiera hacer su propia lectura lo puede hacer, y va a llegar a las mismas conclusiones que seguramente llegó el doctor Ricardo Rangel, experto, genetista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alta. Hoy tenemos acá una gran invitada, amiga del canal, Edith Carr-Rail, del canal. Están aquí y hablan conmigo. ¿Cómo estás Edith? Muy bien Pablo, muchísimas gracias por la invitación, de corazón, gracias siempre, y pues aquí estamos, echándole ganas a la vida. Así es. Bueno Edith, quisimos invitarte aquí al canal, para que hablemos y comentemos en relación a lo que fue el Congreso en México, de esta audiencia pública acerca del tema OVNI, pero de una forma más oficial, una forma histórica yo diría para la humanidad. Y sí, me encantó, me gustó, me gustó. Y qué bonito que haya sido México de los primeros países que hablan oficialmente de este tema, Pablo. Y además que en ese país han sucedido tantas cosas con este tema OVNI. Bueno, hace poco me comentabas que tú eras de Durango, cerca del Valle del Silencio, la zona del silencio. Un lugar, pero... Cayó un meteorito por allá, y una cosa impresionante todo lo que sucede ahí, también mucho. Muchas cosas que han sucedido ahí. En México en general pasan muchas cosas, y hay gente tan noble en las provincias, Pablo, de verdad una gente que tiene una inocencia de alma, que son los que más han sido contactados, y han mirado, y han sido de verdad, de verdad, personas que han recibido mensajes. Entonces es maravilloso, es maravilloso. Me imagino, me imagino Edith. Edith, mira, en cuanto al Congreso, bueno, sabemos que duró como cuatro horas, lo cual es como difícil verlo completo. Yo, consiguientemente, la parte que vi, justo fue cuando apareció Mausan mostrando las momias extraterrestres. Y lo cual, al parecer, fue lo más interesante. Bueno, ellos explicaron que estas momias, efectivamente, no pertenecen a nada relacionado con este planeta. O sea, no son humanas. Pero lo curioso de todo esto, Edith, es que posterior al Congreso, bueno, lo típico, empiezan los comentarios, la gente a opinar, algunos investigadores, incluso youtubers. Y a mí la verdad es que no me pareció que empiecen a desacreditar ya el tema de las momias de Nazca. Por ejemplo, bueno, el Joseph Guijarro, que yo en realidad lo tenía aquí, pero, pero, como yo digo, llegar y, no sé, opinar tan drásticamente y decir, no, esto es falso. Esto es falso. Cuando en realidad, para hacerse este congreso, para poder llevar las momias y mostrarlas, se hizo un estudio, pero exhaustivo, o sea, tremendo, tremendo, o sea, escáner, estudiaron los tejidos, todo de estos seres. ¿Qué opinas tú, Edith, de esto? Porque ahí empezó como una especie de, de polémica que a mí me, me llamó la atención, en realidad. Pues sí, desafortunadamente sí, porque, pues muchísimas personas creen que esto es real, que estas momias son de origen extraterrestre, pero siempre va a haber, ¿verdad?, las personas que son la contraparte y qué bueno, ¿no?, de eso se trata, de poner sobre la mesa y, y de cuestionarlo todo. Es bueno, es bueno. Y estas momias, pues, tienen hasta sus nombres, este, Josefina, Alberto, unos nombres, Cuacuito, algo así, y son cuatro. Y se dice por los rasgos característicos que tienen, que son tres dedos largos, son de cráneo alargado y son del torso pequeño, estrecho. Entonces tienen todas las características de un alienígena, ¿no?, de origen alienígena. Y otros dicen que no, que fueron modificadas precolombinos, porque precolombinos fueron modificadas precisamente para que parecieran, este, de fenómeno extraterrestre. Claro. Bueno, de hecho, eso, Edith, fue lo que se comentó años atrás, cuando se, yo creo que se trató de desinformar, pero yo insisto, o sea, cuando se hicieron estudios muy profundos de, de estas momias, y se verificó que simplemente no eran humanas, no eran humanos, no eran de animales, no eran, no eran de, 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 digamos, de la vida conocida acá en este planeta. No tenían nada que ver. E incluso, e incluso, se encontraron, creo que fueron tres huevos en uno de estos seres. Huevos similares como, como un rastil, cuando pone huevo. ¿Te fijas? Y eso también fueron estudiados. No se habló mucho del tema, pero acuérdense de mí que en estos próximos días lo más probable es que empiecen a hablar de, de estos huevos de, de las momias de Nazca. ¿Por qué? Porque incluso fueron capaces de identificar embriones. Esto se va a empezar a poner interesante acá. Entonces, las personas que dicen, no, esto es falso, esto es fake, sabiendo que estudiaron incluso los tejidos, todas estas momias, yo, yo no sé, veo aquí que hay algo, no sé, que no, no encaja mucho, un poco extraño. Sí, pues, pues siempre se pone en tela de duda todo esto, Pablo, desde las líneas de Nazca, ¿verdad? Por allá en Perú también se decía que eso no era verdad y otras personas aseguran que esas líneas que eran zoomorfas o geométricas eran líneas que fitomorfas que tenían formas totalmente de las naves extraterrestres y lo comprobaron también, ellos también lo comprobaron. Entonces, es algo que siempre va a haber esa controversia que se va a rebatir que si es real, que si no es real, probablemente digan que las momias no son reales y que sí se hicieron estos, esta modificación precolombina precisamente para llamar la atención. Sin embargo, lo que ya no se puede negar, Pablo, y lo hemos dicho de muchas maneras, la evidencia extraterrestre. Ellos le llaman FANIC como fenómeno aéreo de objetos no identificados y es algo que está ya sobre la mesa que ya personas oficialmente lo han dicho públicamente. Yo celebro la verdad que mi país de México sea uno de los que lo está hablando públicamente y qué mejor con este gran personaje Jaime Maussan que ya lleva muchísimas décadas trabajando arduamente y defendiendo esta porque no es una teoría, es una realidad científicamente comprobado que existen más vidas. Nosotros no somos públicos, hay otras civilizaciones, es probable que estos hallazgos que se encontraron en el 2016 fue cuando se encontró este hallazgo de las momias de Nazca. Entonces, es probable que también haya estos descubrimientos que sean de otros planos dimensionales, como a mí me lo dijeron. Estamos, las dimensiones están aquí mismo, entonces hay civilizaciones de ese tipo también que habitan en otros planos, no vienen de otros planetas, pero sí hay seres por supuesto que vienen, nos visitan como el de la montaña que yo tengo el video por ahí, que sí nos visitan desde otros planetas desde muy lejos, esa era venía muy lejos. Entonces, estamos rodeados de seres de todas formas de vida morfológica, biológica, genética, están aquí para experimentación, están aquí porque aquí viven intraterrenos debajo del agua, en las montañas, se abren las cuevas y ahí viven, entonces es algo que ya está, o sea, está sobre la mesa y eso ya no se puede juzgar ni cambiar porque es una realidad, ya es una realidad, ¿verdad Pablo? Exacto, y bueno, y lo que conversamos delante, que lo estamos conversando de nuevo porque entre paréntesis a modo de broma, de gracia, ya habíamos hablado pero no habíamos grabado, nos faltó grabar, no apretamos el botón de grabar, así que estamos de nuevo retomando acá, pero bueno, cosas que pasan, Edith, y bueno, justamente decíamos porque yo a veces veo confusión en la gente cuando se habla de estos seres extraterrestres de dónde vienen, ya, y dijimos que estos seres en el fondo vienen de todas partes, si partimos desde acá, por ejemplo, existen los seres interdimensionales, ya, de hecho, muchos de los antiguos dioses eran seres interdimensionales que tenían la capacidad de pasar este plano por poco tiempo, y, claro, la gran mayoría negativos, porque yo diría que los positivos, correcto, Edith, los positivos interactúan o intervienen menos que los negativos, pero lo hacen, pero menos, menos, bueno, tú eres testigo de eso, tú has tenido experiencias increíbles, recomiendo, hay que visiten el canal de Edith, están aquí y hablen conmigo, ya, ahí tiene videos muy, muy interesantes, muy, muy buenos y experiencias que tú has vivido. Gracias, Pablo, pero mira, hay una palabra interferencia y una palabra intervención, entonces, cuando intervienen, intervienen de forma positiva, cuando son, es de negativo, pues son interferencias, ¿verdad? Tienes razón, sí, sí, bien dicho, bien, suena mucho mejor, tienes toda la razón, exactamente, y bueno, igual estos seres interdimensionales, yo creo todavía que vienen de otros planetas, pero son energía, son energía, y también, obviamente, hay seres tan físicos como nosotros, ya, de cuerpo, de carne y hueso, pero, pero estar en otra, yo diría, evolución, en otra escala evolutiva, ya, y estos seres pueden estar, ¿dónde dir? Pueden estar en ciudades interterrenas, que lo dicen los textos antiguos, y pueden estar incluso, mira, no he tocado la tierra plana acá, independiente de la tierra plana, pero, pero sí, pueden estar en otras tierras, desconocidas para nosotros, tal vez, tierras que, que nos han ocultado, que están cerca de la Antártida, quién sabe, pero, hay seres tan físicos como nosotros, ¿cómo? que tienen sus propias playas, sus propios ríos, claro, civilizaciones, sí, ¿por qué, ¿crees tú que, que se habla que los nazis, iban tanto a la Antártida, de dónde sacaban la tecnología? ¿Cómo se dice que había ahí negociaciones, verdad, que sí estaban en contacto? Mira, estuve, estuve, estuve averiguando, de las bases chilenas que hay en la Antártida, y cuando se inauguró, el primer, la primera estación meteorológica, en la Antártida, que fue en el año 46, ellos vivieron, una experiencia, pero increíble, con un ovni, pero no el, el típico ovni hoy en día, que es una luz, ¿no es cierto? Sino eran, era un platillo volante, platillo metálico, posterior a eso, oye, incluso hay una grabación, de como cuatro horas, que, que tienen ahí, los, las fuerzas armadas, ¿ya? Y, posterior a eso, se instaló la base ahí, la base, creo que fue Arturo Prat, al otro año, se instaló otra base, a los dos años después, otra base, y todas, todas han tenido, experiencia, han tenido, los navegantes que han llegado ahí, eh, han tenido experiencia con, platillos volantes, metálicos, todos metálicos, todos platillos volantes, en, en, digamos, en el sector de la Antártida, en esos lugares. Entonces, para mí, me, es bien curioso, eh, me, me llama bastante la, la atención. Wow. ¿Sabes, Pablo? Qué buen punto ese que acabas de mencionar. Cuando yo bajo, a ese lugar de la Antártida, y veo que hay una ciudad abajo, y una tecnología muy avanzada, las personas todas con una pulcritud, pero era una superficie metálica. Qué curioso. Yo bajo así kilómetros, como agua, agua, hielo, 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 Y es para lo que nos están viendo, estamos hablando de forma astral, ¿eh? Porque Edith hace unos viajes astrales. Bueno. Yo vi, Pablo, una superficie metálica, ahorita que lo mencionas, sí, gris, metálica. Ok. Edith. Perfecto. O sea, como, como es la palabra, pulía, ¿no? Reluciente, como que brillaba, no sé cómo explicarte. Mira qué curioso, es como similar a lo que dicen los textos antiguos. De ese dato en particular, ¿por qué razón? Porque son detallitos que van saliendo con él. Como cuando tú pasas estas experiencias, pero como yo soy ciertamente despistada, a veces me pierdo de los detalles, pero con el tiempo voy recordando cosas. Es como, como si una película, y la vas viendo por episodios, pero ahí está toda la información. Entonces me llama la tensita que mencionaste, porque me acordé de eso, detalle. No lo había mencionado. Hay una civilización que todos los árboles son de cristal. ¿Y eso dónde está? Es verdad. No sé de lo que tú dices cristales. Yo he ido a un lugar también donde todas las rocas son preciosas, brillan y tienen colores preciosos como cristales y brillan. No eres consciente. A mí me pasa mucho eso porque a lo mejor ciertamente soy despistada. ¿Cómo se dice? A propósito, porque si me pongo mucha atención, no, Pablo, se me vuela la cabeza. Se me vuela la cabeza. Acabo de tener una experiencia impresionante, pero todavía no la puedo contar. Me acaba de pasar. Y es para la humanidad. Es para la humanidad. Es bien importante dar esa información. Pero como en todo la tengo ahí suspendida en cuarentena. Ya llegará el momento para contarlo. David, y bueno, volviendo al tema del Congreso. En resumen, ya lo que yo decía es que estas momias fueron muy bien investigadas, estudiadas, ya llevadas a laboratorio, escaneadas, ya, y se llegó a la conclusión de que no eran humanas, no pertenecían a ninguna forma viviente de este planeta. Ya, entonces, como decíamos, claro, es incómodo y curioso cuando empiezan a aparecer personas que desinforman, en el fondo, diciendo que no, que son falsas, y sin mostrar las pruebas, y que fome, que son personas a veces muy conocidas, que arrastran mucha gente, porque al final eso crea confusión. Yo creo totalmente en Maussan, como decíamos, para mí una persona seria, ya es una persona que hizo un estudio muy profundo de este tema, y por algo se llevó a este congreso en México. Es que, ¿sabes por qué hay gente que está así negativa? Porque el World Committee, Committee, Mommy Studies, ellos dicen que no son reales, que no son de origen extraterrestre, y son una de las más reconocidas asociaciones, se puede decir, que hacen investigación de todas las momias que aparecen a nivel, global, o sea, todo el mundo. Entonces, ellos dicen que no, que se hicieron las modificaciones precolombinas, precisamente. sí, sí. Pero, pero, aquí es lo que nosotros ya sabemos cómo está todo, si ya no podemos ni confiar en la organización mundial, de no vamos a decir de qué, ni en la N, A, S, A, o sea, de grandes palabras, tú sabes, de renombre, sabemos que se ataja mucho el fenómeno OVNI, ¿por qué? ¿Por qué se le pone tanto freno? ¿Por qué no quieren que ya el resto de la humanidad sepamos que no somos los únicos que estamos aquí, que nos visitan desde miles de años atrás, que son seres que están mucho más evolucionados que nosotros, tienen una tecnología súper avanzada, que si quisieran destruirnos ya nos hubieran destruido? ¿Por qué? ¿Por qué quieren evitar a toda costa que se sepa esto? Ya sabemos, ya sabemos, porque atenta en contra de sus intereses, entonces, ya sabemos que va a haber esta, esta cacería de brujas en contra del fenómeno OVNI, de los contactados, y de lo que está sucediendo ahorita, también en la política con este trumpista. Bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, vamos a ver, esperemos ahora que empiecen a hablar más acerca de, por ejemplo, como dijimos, estos mismos huevos que encontraron dentro de uno de estos seres, ya, que digan lo que se estudió, los enviones y todo esto. Fíjate que ahorita que mencionaron. Yo creo que lo mejor. No, dime, Edith, por favor, dime. Los huevos de origen, como dices tú, reptil, y era una de estas momias, ¿verdad? Que se dice que son de origen extraterrestre, pero también aquí dentro de nuestros planos dimensionales hay este, este origen reptiliano de estos seres. Tarde que temprano celebramos, Pablo, porque mira, aquí está ya sobre la mesa y oficialmente el fenómeno OVNI existe. Es real, de todas maneras. ¿Sabés qué, Edith? Exacto. El otro día, el otro día, bueno, llegó uno de tantos videos de una mujer, una chica que decía que, no la voy a nombrar para qué, pero decía que los grises, por ejemplo, no existen o no son extraterrestres en el fondo, porque si fueran extraterrestres, ya no andarían desnudos, serían más evolucionados. Entonces, claro, yo digo, hay tanta ignorancia, Edith, hay tanta ignorancia. Ya, yo no voy a hacer sin comentario. Claro, o sea, yo digo, yo incluso no puedo evitar poner un comentario ahí porque, a ver, estos seres, no es que sean más o menos evolucionados que nosotros, sino que están en otra escala evolutiva, totalmente distinta. O sea, son especies distintas, funcionan distinto. Además que, esa forma de ellos, no sé, vestir, por ejemplo, pueden ser lo más bien trajes orgánicos. Pero no necesariamente a lo que voy yo es que ellos funcionan de una, de un sistema muy distinto a la que funcionamos nosotros, como te decía, otra escala evolutiva. Pero bueno. Bueno, yo sin comentarios, Pablo, en ese sentido, sí, la verdad, no entiendo el comentario, no le da yo pies ni cabeza, pero hay seres que son plasmáticos, son pura plasma. Claro. Entonces, tampoco hay ropas ni nada de eso. es algo, no es como aquí, pues, como tú vas a decir. Exacto, exacto. En otra escala evolutiva, muy diferente. Pero bueno, hay mucho que aprender de tantas. Exactamente. Bueno, pues, Edith, agradezco mucho que haya estado aquí un ratito acá en este espacio, en este canal, ya para comentar un poco lo que fue el congreso, y especialmente, este pequeño, detalle que me dio curiosidad, ya que el tema de las momias de Nazca, ya que algunos dicen que no es real, y bueno, por parte de Maussan, sí son reales y son estudiados. Así que ahí, lo dejamos al criterio de la gente, esperemos ahora que se viene, ya con los siguientes estudios, y que se va soltando, dentro de lo que quieran soltar. Así es, Pablo. Y bueno, ya sabemos que esto no es nuevo, siempre se trata de atajar, ¿verdad? De tapar, de todas las maneras posibles, lo que está saliendo ya a la luz, en todos los ámbitos, no nomás el fenómeno OVNI, extraterrestre, en la política, en lo económico, en todo. Siempre, siempre, precisamente para que la humanidad no despierte, para que siga en esa ceguera, y sigamos siendo esclavos del sistema. Entonces, ya sabemos que esto se va a venir, y se viene fuerte, así que, ya no se puede detener. Así que, afortunadamente, más evidencia hay sobre la mesa, y eso es muy bueno, y es un punto a favor, para todos nosotros, los que verdaderamente hemos experimentado, lo que, todo lo que es el fenómeno OVNI. Así que, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Gracias desde tu canal, Yurfo 33. Gracias. Gracias a ti, Edith. Un saludo muy grande acá, desde Concepción, Chile, hasta Texas. Hasta Texas. Gracias, Pablo. Un abrazo. Chao. 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 Chao.